Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Saludo con afecto a mi compañera diputada Rosario Reyes, que me acompaña a este medio, así como a los medios de comunicación presentes y a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven y nos escuchan. Hoy nos encontramos aquí para expresar nuestra profunda preocupación y descontento por el Instituto Nacional Electoral por no garantizar el derecho al voto de los mexicanos que residen en el extranjero. Es inaceptable que 39 mil 724 con nacionales se vean privados de ejercer su derecho democrático por simplemente estar fuera de nuestras fronteras. Aun cuando ya habían tramitado su credencial para votar, el voto es el pilar de cualquier democracia y es fundamental para asegurar que todas las voces sean escuchadas y representadas en el proceso político. Sin embargo, el INE ha fallado en su deber de garantizar este derecho fundamental a todos los ciudadanos mexicanos y mexicanas independientes de donde residan. Pero no sólo ha fallado, peor aún, ha negado el derecho a 39 mil 724 mexicanas y mexicanos que ya tramitaron su credencial para votar y que ya se encontraban inscritos en la lista nominal para votar desde el extranjero, ya que de acuerdo a diversos medios de comunicación, nuestros con nacionales denunciaron en redes sociales que en un inicio su registro en la citada lista nominal había sido exitosa, pero que posteriormente recibieron una notificación por correo electrónico en el que se indicaba que su estatus había cambiado a improcedente. Por su parte, el INE mediante comunicado número 213 de fecha 13 de abril del 2024 declaró que esta improcedencia obedecía a supuestas inconsistencias, pero que los con nacionales tendrán hasta el 5 de mayo para subsanarlas y que independientemente de ello podrán votar en las casillas especiales que se instalarán en sedes consulares. No obstante, sólo se han habilitado 23 consulados en módulo receptor de votación, por ello resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la decisión del INE de negar el derecho al voto de los 39 mil 724 con nacionales, habite el voto presencial en todas sus representaciones consulares en el exterior. Nosotros los mexicanos y las mexicanas residimos en el extranjero, contribuimos significativamente al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. No es justo ni equitativo que se nos niegue el derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestro futuro y el de nuestras familias en México. Por ello, el día de hoy presenté un punto de acuerdo en el cual exigimos al INE implemente las medidas idóneas y necesarias que garanticen el derecho al voto en los próximos comicios electorales de los 39 mil 724 nacionales, que fueron excluidos de la lista nominal de electorado en el extranjero. Así como para la Secretaría de Relaciones Exteriores, habilite en todas sus representaciones consulares un módulo receptor de votación que garantice el derecho al voto en los próximos comicios electorales a los citados convencionales. Es hora de que el INE cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho al voto de todos los mexicanos y mexicanos sin excepción. No podemos permitir que en la burocracia y la indiferencia impidan la participación democrática de nuestros compatriotas en el extranjero. Incitamos a todas las autoridades pertinentes a tomar acciones inmediatas para corregir esta injusticia y asegurar que todas y todos los mexicanos independientemente en donde se encuentran, puedan ejercer el derecho al voto. Yo considero que esta es una violación a nuestros derechos, el cual no merecemos, no merecemos. Si bien hemos sido expulsados de nuestro territorio, aún así hemos sido fuerza electoral para ambos países, pero ahorita México necesita defender el derecho al voto de nuestros connacionales. Para eso estamos haciendo este pronunciamiento ante el INE, que no se nos viole el derecho al voto en el exterior. Son muchos años de lucha que hemos dado de muchas generaciones atrás, exigiendo y pidiendo y luchando para el voto en el exterior, para que estas personas con un solo no nos eviten este derecho. Y invito a todos los mexicanos y a todas las mexicanas del exterior que salgan este 2 de junio a ejercer ese derecho, a salir a votar, no importa por qué partido ellos voten, pero simplemente con el hecho de ejercer ese derecho al voto, yo creo que es suficiente para declarar que somos fuerza electoral. No nos tengan miedo, no les tenemos miedo porque no les tenemos miedo. Así es que por favor, mexicanos en el extranjero, su voz cuenta, su voto importa, no descansaremos hasta que se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos democráticos. Gracias. ¿Quiere dar unas palabras? Pues hermanas y hermanos de México y de mexicanos en el exterior, ya lo dijo la diputada Olga, desde aquí los exhortamos a que se sigan sumando y que no abandonemos todos estos años de lucha que hemos estado por la justicia y por sobre todo por la democracia, que hoy hagamos visibles nuestros derechos, que nos visibilicemos porque también es responsabilidad de nosotros hacerlos notar y a seguir luchando por la justicia. Muchas gracias y todo el apoyo a las causas justas de mexicanas en el exterior. Recuerden que donde late el corazón de un mexicano, ahí está México. Gracias.